Hoy, 10 de octubre, los cubanos conmemoramos el Día de la Independencia Nacional, y con ellos emitimos esta declaración. Cuba, país soberano e independiente, con una revolución forjada con el sacrificio de sus hijos e hijas y apoyado por la inmensa mayoría del pueblo, es víctima, desde hace 60 años, del más cruel bloqueo económico, financiero y comercial de la historia contemporánea, que pretende rendir por hambre y penurias de todo tipo, bajo presiones políticas de toda índole, a todo un pueblo que sencillamente intenta ejercer su libre autodeterminación. Vuelven las heridas que nos sanan, de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Las sanciones de los Estados Unidos violan los derechos humanos de Cuba. El respeto al derecho ajeno es la paz. Los Estados Unidos violan el derecho del pueblo de Cuba a recibir remesas familiares. Bloqueo riquez, haz y da. Cuba solo pide paz y respeto a su determinación. Millones de niños duermen en la calle diariamente. Ninguno en Cuba. Cuba envía médicos por el rumbo. Los Estados Unidos envían soldados. El bloqueo a Cuba es un delito de gesta humanidad. Cuba ya menaúja de la falta de la vida y de la vida. Hoy más que nunca es imprescindible la solidaridad con el gran pueblo cubano. Jamás un pueblo tuvo tantas cosas que defender. ¡Cube a Cuba socialista! ¡Cube a Cuba! Yo creo que hoy más que nunca nos hemos concienciado que era necesario realizar esta manifestación para exigir el levantamiento rotundo del bloqueo económico, comercial y financiero a nuestro país. Para denunciar la política de bloqueo que se ha recrudecido con la administración Trump. Cuba da solidaridad, salva vidas y recibe justo lo contrario. Realmente lo que queremos decir es basta ya, basta ya. Desde la inmigración cubana basta ya a tanta manipulación, basta ya a tanto financiamiento de la ultraderecha cubana, a tanto financiamiento de manipular todo lo que son los medios de comunicación. Sencillamente lo que queremos decir es, mira, un viva por la familia cubana que tiene derecho a subsistir y un abajo el bloqueo que ya está bien ya. Un bloqueo que es ilegal, carente de derechos, viola el derecho de los cubanos a la vida, al desarrollo y también el derecho internacional. A Cuba se le persiguen las transacciones financieras y todo tipo de cosas. Y nuestro país solamente quiere la paz, ser solidario y desarrollarse. El único delito de Cuba es la autodeterminación. Cuba es de los cubanos. No somos satélites de los Estados Unidos de América y justamente ahí radica nuestro gran problema. No al bloqueo, nos limita el desarrollo, pero los cubanos mantenemos nuestra fe, mantenemos nuestra lucha porque quien no lucha no vence. Abajo el bloqueo. Creo que ha llegado el momento de decir fuera el bloqueo, levantamiento de bloqueo y que viva Cuba. Y delante de la caravana, un jinete lentamente, cabalgado para el fin. Y delante de la caravana, un jinete lentamente, cabalgado para el país, cabalgado para el país, cabalgado para el país, cabalgado para el país, cabalgado para el país.